Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Lee. Bien, buenas. Vamos a comenzar esta semana. Vamos a... Bueno, los objetivos de esta semana son básicamente dos. Y primero es conocer los conceptos básicos sobre divisibilidad y aritmética modular. Estos conceptos básicamente los revisamos porque son el inicio de toda una teoría que tiene bastantes aplicaciones, tanto en matemática pura, con el manejo de conceptos interesantes que fundamentan la teoría de grupos, así como también para la parte computacional. Esta parte de divisibilidad y aritmética modular forma parte de la base teórica para poder analizar algoritmos o para poder realizar o entender algunos de los algoritmos clásicos de criptografía, como el algoritmo de criptografía RSA, que creo que, si el normal no me estoy acordando, es el de llave pública. Entonces, esta es en esencia la base. Es decir, que si a alguien le interesa estudiar algo relacionado con criptografía, va a tener que recurrir de nuevo a estos fundamentos más... un poco más de teoría. Pero hasta aquí está la base. Entonces, por lo menos vamos a asegurarnos de comprender esa base, ya sea en cualquiera de los dos caminos, sea para la parte computacional o sea para la parte de matemática pura, igualmente podemos estudiar cosas interesantes con esta teoría. Entonces, empecemos definiendo qué es divisibilidad o a qué nos referimos con divisibilidad antes de escribir nada. Divisibilidad, propiamente como palabra, es la capacidad de dividir o la capacidad de ser dividido por, dependiendo de cómo uno lo quiera plantear. Entonces, ¿a qué nos referimos en esencia con dividir? ¿O a qué tipo de división estamos hablando? Entonces, dados enteros A y B, dados A y B enteros, con A distinto de cero, decimos que A divide a B, si existe un entero C, tal que B es igual a A por C. Note que es exageradamente parecido a la definición de número par, un número era par, si existía un entero K, le llamamos en ese entonces, tal que el número del que estábamos hablando era igual a 2 por K. Esta es una extensión de esa noción, solo que ya no le llamamos par e impar, sino que tenemos simplemente que si lo divide o no lo divide. Entonces, si nosotros tenemos que un número divide a otro, básicamente estamos garantizando la existencia de un entero que cumpla esta igualdad. Ahora, obviamente, si yo quisiera dividir B entre A, o decir que B es divisible por A, o que A divide a B, que todos son formas equivalentes de decir la misma situación, básicamente, la condición sería que A fuese distinto de cero, porque, si no realmente, nosotros no podríamos dividir entre cero, en esencia. aunque, si lo mantenemos, si quitáramos esta restricción de que A fuese distinto de cero, realmente lo único que podríamos decir es que cero divide a cero, pero bueno, eso no es tan aceptable en algunos, en algunas referencias, porque tenderían a decir de que entonces cero entre cero se puede, se podría realizar. Entonces, más que todo, para evitar ese tipo de análisis, es que nosotros colocamos la restricción de que A distinto de cero, pero en esencia, si nosotros quitáramos esa condición, el único número que podría ser divisible entre cero, es el cero, si quitáramos este término de la definición, pero como lo vamos a manejar así, ni siquiera lo vamos a considerar. Entonces, cuando A divida a B, diremos que A es un factor de B, son todas las formas equivalentes de decirlo, que A es un factor de B, que B, perdón, B, es un múltiplo de A, o, que B es divisible, y ahí viene la parte de divisibilidad, entre A. Entonces, si un número tiene la propiedad de ser divisible entre otro, entonces estamos hablando sobre la propiedad de divisibilidad. Perdón, aquí me comí una sílaba divisible. Ahí está. Ok, entonces, todas esas frases las podemos emplear de forma equivalente cuando hablemos de divisibilidad. Utilizaremos la notación siguiente, la notación siguiente, y bastante atención, porque aquí es donde viene la principal generación de dudas, o generación de errores comunes. La notación es A divide a B. ¿Y por qué viene la notación? Porque no, no es A dividida, no es A entre B, no es A pleca B, es A línea recta, en vertical, lo más recta posible, obviamente, B, y esa línea recta es un poquito más grande en sí que los números, es como, por decirlo así, si esto es una L, este es el signo de divisibilidad, es un poco más grande. ¿Ok? y suele representar errores esto, o tiende a generar errores de concepto, porque decir que A divide a B en ningún momento estamos hablando de un número, caso contrario de lo que sería escribir A sobre B. Entonces, jamás podríamos decir nosotros que A divide a B es igual a A divide a C, eso no tiene sentido, ahí usted está diciendo que una proposición es igual a otra, porque esto es una proposición, está diciendo A divide a B, y eso, y eso no puede ser igual porque la igualdad la definimos para números a otra proposición que diga que A es igual, que A divide a C, entonces, mucho cuidado con eso, esto no es un número, tampoco es una división, es simplemente una proposición, o mejor dicho, la notación de una proposición que significa A divide a B, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, no nos confundamos a la hora de escribirlo y a la hora de interpretarlo, ¿ok? Entonces, utilizaremos esta notación cuando queremos decir que A divide a B y escribimos A misma notación pero con una línea en medio para lo que ya estamos acostumbrados, que es la negación, cuando A no divide a B ¿y qué significaría que A no divide a B? Significa que no existe un entero que cumpla esto, o sea que básicamente una forma equivalente de decirlo es que B entre A no es igual a ningún entero, o para terminar la comparación para todo entero C, C es distinto de A entre B, esas son formas equivalentes de decir que un número no divide a otro, aunque si nosotros tenemos un caso concreto como de números exactos y no de expresiones algebraicas, básicamente podríamos decir que si la división no es exacta en los enteros, entonces no lo divide, cuando los números son conocidos, ¿verdad? como por ejemplo si dijéramos 11 es divisible entre 3, no porque 11 entre 3 no es una división exacta, eso es una forma equivalente de decir que no hay ningún entero C tal que 11 sea igual a 3 por un entero, son todas formas equivalentes, bien, para que quede escrito que A divida AB es equivalente a decir que existe un entero C tal que B es igual a A por C, perdón, aquí faltó colocar que C es un entero y es importante colocarlo, lo vamos a ver en estos ejemplos, primero veamos que 3 no divide a 7 ya que y por aquí podríamos argumentar de varias formas, ya podemos argumentar con las formas equivalentes que les mencioné, por ejemplo 7 entre 3 no pertenece a los enteros, esa es una de las formas de decir que esta, que la división, que 3 no es divisible, perdón, que 3 no divide a 7, una forma de escribirlo es que 7 entre 3 no es un entero y por eso es que algunas veces hay confusiones porque fíjense bien, 3 divide a 7, 7 tercios, están como al revés, por eso es que hay que comprenderlo, esto es una proposición, esto es un número, esa es la sutil diferencia, aunque otras formas de justificarlo aparte de esta, podría ser ya que si vamos a escribirlo así, si 3 divide a 7 entonces existe C en los enteros tal que 7 es igual a 3 por C entonces C que sería igual a 7 tercios pertenecería a los enteros lo cual es una contradicción porque sabemos que no pertenece a los enteros entonces también se podría argumentar por contradicción pero en esencia terminamos cayendo en lo mismo que 7 tercios no pertenece a los enteros entonces pero ahí está ahora bien un segundo ejemplo nosotros veamos que 3 divide a 12 ya que existe ¿quién? existe 4 que es un número entero bueno que aquí la notación es un es de hecho es un abuso de notación porque decir existe 4 no es concretamente lo exacto lo correcto sino que deberíamos de decir existe X tal que o existe X igual a 4 tal que 12 sea igual a 3 por X pero bueno esto es un abuso de notación técnicamente lo correcto debería de ser así existe X igual a 4 tal que y aquí había que especificar concretamente que es un número entero aunque ya lo sepamos ¿ok? entonces tal que 12 es igual a 3 por 4 y acá abajo lo que estaríamos diciendo es que 12 es igual a 3 por X ¿y quién es ese X? aquí lo estamos diciendo justo al principio X es igual a 4 entonces lo de arriba está permitido pero lo formal debería ser lo de abajo ¿ok? entonces espero eso 3 dividido a 12 porque existe 4 que cumple que 12 es igual a 3 por 4 y para culminar con otro ejemplo para que no nos confundamos 3 divide a 12 pero 12 no divide a 3 ¿por qué? ya que 3 entre 12 no es un entero ¿ok? entonces hay que tener bien bastante cuidado con con el orden porque 3 y 12 tienen una relación de que 12 es divisible entre 3 pero la notación al escribirla de esta forma no estamos diciendo es divisible sino estamos diciendo el de la izquierda divide al de la derecha no estamos diciendo que el de la que el de la izquierda es divisible por la derecha sino el de la izquierda divide al de la derecha por eso aquí es que no se cumple porque 12 no es capaz de dividir a 3 bueno entonces en esencia ese es el concepto de divisibilidad y ahora vamos a desarrollar o escribir una serie de teoremas o bueno es dentro del mismo teorema que es el teorema 1 que por cierto no les he dicho que estamos en el capítulo 4 del libro y esta es básicamente la teoría que vamos a revisar en la sección 4.1 hay varias secciones más pero nos vamos a centrar en la 4.1 entonces para el teorema sean A, B y C números enteros con A distinto de 0 entonces podemos decir o podemos llegar a decir tres cosas la primera si A divide a B y A también divide a C entonces resulta que A divide a la suma de B con C entonces aquí es donde viene la otra parte de las confusiones entonces entonces decimos que bueno para ilustrarlo nosotros tenemos que tres divide a doce y también podríamos decir que tres divide a nueve entonces nosotros podemos llegar a decir que tres divide a doce más nueve en directa aplicación del teorema entonces ¿cuál es el error aquí? que normalmente dicen que esto es igual a tres perdón tres divide a veintiuno y está mal no es que esto es igual es que esto implica que tres divide a veintiuno porque esto es igual a veintiuno ¿ok? entonces ahí está ahora otro de los resultados de este teorema dice que si A divide a B con eso entonces A divide a B por C para todo C que pertenezca a los enteros ¿ok? entonces estamos diciendo aquí que si A divide a un número entonces A va a dividir a cualquier múltiplo de ese número lo cual tiene sentido porque al final de cuentas la división consiste en partir algo en partes iguales vale la repetición de palabras entonces ¿qué es lo? si yo ya sé que A divide a B yo puedo partir a B en en grupos o sí vamos a decir así en grupos de tamaño A entonces si yo simplemente tengo grupos o si yo tengo una cantidad que sea un múltiplo de B lo único que va a hacer es que siempre voy a poder dividir en grupos de A solo que van a ser más grupos entonces más o menos esa es la situación es como que yo tuviera una cantidad C de tengo una cantidad C de B elementos y pues yo puedo hacer simplemente grupos de A pero lo puedo hacer en cada grupo de B elementos más o menos esa es la noción aquí entonces no importa que entero C yo multiplique al número B si yo ya tengo garantizado esto puedo automáticamente decir esto ok y lo último es la famosa propiedad transitiva si A divide a B y B divide a C entonces nosotros nosotros podemos concluir que A divide a C y ahora vamos a hacer la demostración de los primeros dos ok entonces vamos a hacer en este momento solo permítanme un momentito revisar una cosa por mientras vayan pensando en la demostración solo reviso algo y menos de un minuto un momentito y vamos a hacer Bien, hagamos la demostración entonces, vamos a hacer de los primeros dos incisos, el inciso C es bastante sencillo como tal, ese puede quedar de ejercicio individual, cada uno se pruebe y bueno, tenemos que demostrar que si tenemos como hipótesis estas dos divisibilidades, entonces tenemos que concluir esta tercera. Entonces, empecemos diciendo lo siguiente, si A dividi a B y A dividi a C en aplicación directa de la definición, entonces, existen, vamos a llamarles S y T enteros, tales que B es igual a A por S y C es igual a A por T, note que en este caso la definición media garantiza la existencia de uno por, de un entero por cada una de las divisibilidades, entonces, existe S tal que B es igual a A por S y existe T tal que C es igual a A por T, sin embargo como tengo dos divisibilidades, entonces, puedo colocarlo todo junto, no haría falta yo colocar, existe S tal que esto y además existe T tal que esto, puedo colocarlo en uno solo, existen T y S, tales que se cumple esto. Ahora bien, yo quiero comprobar de que B más C se puede dividir entre A, o sea que A dividi a B más C, entonces la lógica aquí sería como construyo B más C, bueno, lo sumo directamente con estas igualdades, eso sería el paso más intuitivo, entonces B más C sería igual a A por S más A por T. Nuestra experiencia en álgebra nos dice que ahí tenemos un factor común, A por S más T, y resulta que convenientemente nosotros lo que necesitábamos era hacer que este producto se pudiera escribir, perdón, que esta suma, o que este número de aquí, se pudiese escribir como un producto, el producto entre A y otro entero, y afortunadamente debido a este factor común lo hemos logrado, estamos escribiendo A por un número entero, pero solamente tenemos que hacernos una cuestión, una cuestionante, ¿por qué esta suma es un número entero? En este caso es fácil responderla, porque sabemos que los dos son enteros, si suma de enteros es entero, pero en general siempre que nosotros armemos un producto para probar una divisibilidad tenemos que cuestionarnos si lo que está multiplicando a este término es un número entero, porque si no podría pasarnos así como acá arriba, yo pude escribir, yo sé que existe un número tal que es un número C, tal que 7 C igual a 3 por C, yo sé que existe, pero resulta que no es entero, ese es el único detalle, entonces lo mismo sucede aquí, la situación es que es más complicado de detectarlo en el momento, porque son variables, pero si yo tengo un producto aquí, yo necesito asegurarme que los dos términos son enteros, obviamente el primero se entiende que es entero, porque se está buscando demostrar esto, pero el de S más T no tenemos una garantía, a menos que nosotros no cercioremos de eso, entonces, ¿y cómo S más T es un entero? ¿Por qué suma enteros? Tampoco hace falta escribir la razón en este caso, como S es un entero, entonces ahí sí podemos concluir que A divide a B más C. Sin esta verificación no podemos concluir esto, y obviamente sin tener el producto no podemos concluir esto, necesitamos las dos cosas, por eso hay un I. Y ahí está, probado la primera. Para la segunda, vamos a proceder de la misma forma. Si A divide a B, entonces, por la definición, significa que existe, y bueno, no le voy a poner C, porque C está siendo utilizado de nuevo, voy a ponerle T. Existe T que pertenece a los enteros, tal que B es igual a A por T. Y ahora yo necesito el número B por C, y ese C puede ser cualquiera, entonces vamos a decir, sea C, un entero, fijo pero arbitrario. Porque lo vamos a demostrar para todo entero C. Entonces sea un entero, fijo pero arbitrario. Luego, B por C, multiplico en ambos lados la A por C, y tenemos desigualdad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Expresar este producto de B por C, como A por un número entero. Entonces nosotros hacemos uso de la propiedad asociativa en los enteros, para escribir esto así. ¿Y qué tendríamos que hacer para culminar? Ya que en este momento yo ya tengo el producto de B, perdón, de A, por un entero. O bueno, por un número en este caso. Lo que hace falta es asegurarnos de que ese número que está siendo multiplicado por A es un entero. Pero en este caso tenemos que T era un número entero y C es un entero. Entonces la multiplicación de enteros es un número entero. Y como T por C es un entero, entonces B por C, perdón, sería A divide a B por C. Y ya está. Y como esto se fue probado para un entero arbitrario, entonces está comprobado esto. El inciso 3 es muy similar. Habría que expresar estas dos divisibilidades y llegar a concluir esta. No es para nada complicado. Ese queda como ejercicio. Bien. Entonces veamos un resultado que se deriva de este teorema, que es un resultado que como se deriva del teorema, vamos a llamarlo corolario, la numeración en el libro es corolario 1. Ahora, realmente el corolario aquí se escribe porque tiene una utilidad práctica. Es decir, cuando uno trabaja con divisibilidad se utiliza bastante en este caso. Y aunque es una aplicación directa del teorema, vale la pena tenerlo por aparte. El corolario dice que si A, B y C son enteros con A distinto de cero tales que A divide a B y B divide a C, vea que podemos estar ya sea en la parte 1 o en la 3 del teorema 1. Entonces, el corolario lo que nos dice es que A no divide solamente a la suma ni tampoco solamente al producto, sino a una expresión como esta. MB más NC siempre que M y N sean enteros. A esto, si ya tenemos una cierta experiencia, sobre todo con la parte de vectores y matrices, esta es una combinación lineal. porque yo tengo mis dos números B y C y estoy haciendo una suma de múltiplos de esos dos números o de esas dos cantidades. y eso es una combinación lineal. En resumen, una combinación lineal es la suma de múltiplos de dos objetos. Y aquí yo tengo la suma de múltiplos de B y C con lo que es una combinación lineal. Así que el corolario 1 se tiene que leer de la siguiente forma. Si yo tengo tres enteros con uno de ellos distinto de cero y ese que es distinto de cero divide a los otros dos, entonces ese entero divide en realidad también a cualquier combinación lineal de los enteros B y C. Perdón, aquí acabo de fijarme en un pequeño detalle y creo que es lo que me iba a comentar. Sí. Ajá. Sí. Es A dividir a C. Me fijé ahorita que lo estaba revisando. Gracias. Ahí está. Y bueno, para demostrarlo, de nuevo, se puede utilizar el teorema 1 de referencia porque, si se fijan, para comprobar que A divide a una suma habría que usar la primera parte, pero los términos que se están sumando son múltiplos de B y un múltiplo de B y un múltiplo de C. Entonces, la primera parte sería comprobar que A divide a M por B. Eso se hace con la parte 2. De ahí habría que comprobar que A divide a N por C. De nuevo, se hace con la parte 2. Y de ahí la suma es con la parte 1. Entonces, los detalles también van a quedar como ejercicio individual. pero ya en esencia les dije en palabras cómo serían. Y bien, ya hablamos en sí de la divisibilidad. Ahora está en la contraparte. Recordemos cuando hablamos de números pares e impares. Básicamente, el impar era todo número que no fuese, todo número entero que no fuese par. Entonces, la situación está en que ahora no podemos decir solamente es divisible y inventar un nombre para lo demás. Porque hay bastantes casos. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es que cuando un entero no divida a otro, podemos llegar a aplicar una operación o una secuencia, en sí es una operación, pero a lo que vamos. Podemos realizar una operación con la cual o mejor dicho, que estaría principalmente o sería principalmente útil para los casos en los que un número no divide a otro. a esta operación o a este a esta secuencia vamos a llamarla algoritmo de la división. Y realmente es algo que ya conocen ustedes. El algoritmo de la división ustedes lo conocen desde que aprendieron a dividir con residuo. Entonces, lo único que vamos a hacer es precisarlo y hacerlo y construirlo de manera formal. Entonces, realmente el algoritmo de la división es un teorema que en el libro figura como teorema 2 y sean A un número entero y B, perdón, D un entero positivo. entonces, existen enteros Q y R únicos tales tales que A se puede escribir como D por Q más R con R un número que es mayor o igual que 0 pero menor que D. Entonces, bueno, quizás podría preguntarse a usted pero en qué momento me enseñaron eso cuando empecé a dividir. Bueno, se lo explico ahora. Cuando usted escribe A de Q más R tal vez si le pongo un nombre a cada uno de los términos lo puede reconocer más fácil. este A se conoce comúnmente cuando uno aprende a dividir como dividendo a este D se le conoce como divisor a este Q se le conoce como cociente y a este R se le conoce como residuo. Entonces, a lo mejor ahora sí ya le toma relación con la cuando usted aprende a dividir con residuo si la división no era exacta usted sabía que iba a obtener un residuo y las partes de la división eran todos estos términos solo que ahora no estamos utilizando la misma notación de cuando uno divide de forma procedimental es decir cuando uno hace concretamente la división y empieza a calcular y hacer restas agrupando según la cantidad de dígitos que tenga el divisor va tomando el dividendo y así va haciendo las restas construyendo un cociente y al final le queda un residuo ahora recuerde que usted cuando hacía las divisiones usted sabía que la división estaba mala si por ejemplo el residuo le quedaba o si el residuo le quedaba más grande que el divisor sabía que había algo mal y eso es porque el residuo concretamente tiene que ser un número que es positivo bueno mayor o igual que cero pero más pequeño que el divisor eso se mantiene aquí ok y resulta que esa división que nosotros hacíamos la hacíamos de forma tan convencida y se nos pedía tan directamente así como el resultado tiene que ser esto porque esos enteros q o sea ese cociente y el entero r ese residuo son valores únicos no puede haber dos entonces si tenemos un entero que sería el dividendo y un divisor que sería un número entero positivo que sería el divisor el cociente y el residuo son únicos fíjense que lo nuevo en este tipo de división es que estamos admitiendo porque podemos hacer división entre números negativos cosa que ya vamos a ilustrar en un momento pero eso es relativamente nuevo en comparación a lo que ya manejábamos hasta ahora entonces antes de ir a los ejemplos es importante introducir una ligera notación que va a ser sumamente importante el cociente cuando usted tiene o cuando usted realiza el algoritmo de la división el cociente se suele denotar de la siguiente forma a div d es como el cociente de tomar a y dividirlo entre b o es como decir a dividido entre d pero esto es solamente en números enteros y el residuo también tiene su forma de escribirse y es a módulo d entonces resulta que cuando esta forma de notar el cociente y el residuo ya no es tan ya no es tan común de cuando uno hace divisiones de forma normal de hecho tiene que ver bastante con la forma computacional de hacer estas divisiones cuando usted toma un lenguaje de programación y usted define variables enteras en caso de que sea necesario definir el tipo de variable cuando usted define variables enteras si usted toma por ejemplo y hace esta operación tiene que a es un entero y lo divide entre d en los números enteros eso le va a dar la división o el resultado de dividir a entre d pero solamente le da el cociente o la parte entera del cociente eso cuando tiene definidas variables de tipo entero entonces resulta que la división que hace cuando tiene variables de números enteros es justo esta por eso es que se suele denotar así es como a dividido entre b perdón a dividido entre d solo que esa división es división entera y cuando usted quiere obtener el residuo usted lo que hacía es lo que hace es a módulo d y el módulo usualmente se ha colocado con un porcentaje entonces esta notación está bastante relacionada con la forma computacional de de hacer la división sin embargo el hecho de que sea o que surja principalmente de forma computacional no quiere decir que no tenga una aplicación pura también de hecho esta parte del módulo solo esta definición solo esta notación de aquí sirve para desarrollar toda una teoría que se conoce como aritmética modular ok entonces tiene una fuerte aplicación no solamente es la notación ahora bien vamos a ver unos cuantos ejemplos antes de adentrarnos más ok entonces primero veamos o apliquemos el algoritmo de la división primero para A igual a 101 y D igual a 11 encuentre Q y R o mejor dicho para hacerlo más propio para no solo decir Q y R porque Q y R entonces habría que definir un montón de cosas sin embargo si yo le doy A y D y le pido encuentre 101 DIP 11 y 101 módulo 11 es una pregunta bien directa estoy diciendo encuentre el cociente y el residuo de aplicar el algoritmo de la división a 111 perdón 101 y 11 ok entonces aquí simple y sencillamente usted divide de forma usual en la notación que haya aprendido ya sea de esta forma 101 entre 11 que es la vieja escuela o ya sea que lo haya aprendido de esta forma en cualquiera en cualquiera de las dos de las dos formas de hacerlo usted va a obtener un cociente y un residuo si lo hace de la primera usted obtiene de cociente 9 bueno en sí 9 y le restan 99 y le quedan 2 y si lo hace de esta forma tiene cociente 9 le restan 99 y le quedan 2 entonces de cualquiera de las dos formas usted tiene que el cociente fue 9 y el residuo fue 2 por lo tanto 101 div 11 o dividido entre 11 es 9 y 101 módulo 11 es igual a 2 ok entonces aquí no es nada más que un ejercicio de división lo interesante sería si nosotros vemos que pasaría cuando hace un número negativo por ejemplo si a es igual a negativo 11 y d es igual a 3 encuentre de hecho fíjense que yo podría pedirle esto de aquí sin necesidad de decirle quién es a y quién es d porque eso ya va implícito en la notación pero bueno entonces encuentre negativo 11 dividido entre 3 y negativo 11 módulo 3 entonces fíjense que cuando usted divide negativo 11 entre 3 lo típico lo usual le haría a usted concluir lo siguiente bueno tengo voy a hacerlo de esta forma negativo 11 entre 3 entonces usted viene y dice ah bueno multiplico por 3 y le resto 11 ah pero eso me da negativo 20 en realidad ah bueno entonces para que cambie el signo lo ajustamos un poquito y le ponemos positivo aquí perdón negativo acá y aquí cuando le cambie el signo ya va a quedar positivo y le queda menos 2 significa que el cociente es negativo 3 y el residuo es negativo 2 eso sería una forma intuitiva de hacerlo sin embargo es incorrecta porque el residuo debe ser un número positivo o al menos o como mínimo puede ser 0 pero de ahí tiene que ser positivo positivo o 0 significa que esta división está mala ¿cómo hacemos entonces? bueno ¿qué hace usted si el número si el cociente que usted tome le genera un residuo muy grande aumenta el número si usted hace una división como por ejemplo si 14 entre 3 y usted toma de ejemplo 3 le restan 9 y le quedan 5 pero esto es muy grande entonces usted le aumenta y en lugar de 3 pone 4 y ahí sí te queda residuo 2 entonces la lógica sería ¿y qué pasaría si el residuo me queda muy pequeño como es este caso? pues entonces tendría que en lugar de aumentarle el cociente tendría que disminuirle ¿y qué pasa si yo disminuyo en 1 negativo 3? me quedaría negativo 4 negativo 4 por 3 es negativo 12 y si se lo resto a negativo 11 eso me da positivo 12 y este el resultado de esta operación es 1 entonces podríamos llegar a decir de que negativo 11 dividido por 3 es negativo 4 y negativo 11 módulo 3 es 1 ese es el detalle que sucede cuando uno tiene números negativos hagamos uno más con negativos porque de repente con un ejemplo podrían quedar algunos algunas dudas entonces directamente encuentre negativo 171 dividido por 19 y negativo 171 módulo 19 ok entonces esta la vamos a hacer de la otra forma porque no sé cómo están acostumbrados así que vamos a con el momento de hacer división vamos a hacer lo de las dos así variando entonces 171 negativo dividido entre 19 entonces el 17 no se puede así que vamos a tomar los 3 de un solo 190 será que es exacta será que le puse que es exacta déjame ver bueno creo que quedó exacta de mera casualidad porque el número lo puse al azar en mi cabeza o tal vez no es azar no es azar sino que mi cabeza ahí solo los pensó pero pongamos 173 ahí ya estoy seguro que ya no es divisible entre 19 entonces aunque si fuese divisible entre 19 no pasa nada el único detalle sería que el residuo sería 0 pero ya está entonces probemos con negativo 9 un solo negativo 9 sería 1 llevo 8 y 9 sería 171 positivo aquí con negativo 9 me queda negativo 2 el residuo es muy pequeño entonces subamos uno más no negativo 9 sino negativo 10 aquí es un poquito contraintuitivo porque no lo fuimos haciendo dígito por dígito pero en sí no tampoco es el objetivo que hagamos la división de este estilo sino más bien en la forma bueno ya lo demostré en qué forma pero si hacemos este cálculo nos quedaría que habría que sumarle 190 y en este caso nos quedaría 17 entonces tendríamos negativo 173 dividido entre 19 es igual a negativo 10 y negativo 173 módulo 19 es 17 entonces podemos intentar aplicar este método si nos parece mejor aunque en sí lo que nosotros deberíamos de buscar es construir negativo 173 de la siguiente forma 19 por algo y viendo aquí qué nos queda de residuo entonces lo primero que hicimos fue probar con 9 y en ese caso nos dio de residuo negativo 2 no nos sirve así que probamos con negativo 10 y ahí nos dio de residuo 17 y eso sí ok entonces básicamente con respecto a y con respecto a divisibilidad eso es lo que nos va a interesar trabajar lo siguiente ahora sería trabajar a dinética módulo M pero pues entre la definición y lo que nos falta creo que mejor lo dejamos de un solo para la clase de mañana y terminamos la sección luego de eso lo último que vamos a hacer en esta semana es revisar el método de demostración de inducción matemática que es imprescindible no podríamos terminar el curso sin ver ese método entonces eso es lo que nos resta hoy revisamos esta noción de divisibilidad mañana vemos lo de aritmética módulo M que tiene bastante relación con esto y de ahí vemos el método de demostración por inducción matemática y con eso cerramos la semana y el curso no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran hacer bien entonces nos quedamos por aquí tengan feliz tarde seguimos trabajando mañana gracias Nick ok hicieron una pregunta así rapidita que si vamos a hacer una sesión de consultas podríamos hacerle el viernes porque creo que inducción matemática es un tema que se podría enseñar en un día que sería el miércoles bueno vamos a ver pero si lo vamos a tener solo que es muy probable que sea el viernes pero puede ser que sea el jueves vamos a ir viendo cómo desarrollamos en la semana pero si va a haber listo vemos gracias que sea el viernes